Con Maduro Más Cultura, estamos precisamente con unos invitados muy especiales que representan la tradición profunda de la forma de ser el venezolano, donde logra conjugarse toda esa fuerza espiritual, toda esa energía cultural, el colorido, la belleza, el humor y la pasión profunda. Aquí tenemos precisamente los diablos danzantes del Corpus Christi del Estado de Aragua, en representación a los diablos danzantes de todo el país. Y aquí está, invitado especial, el gran Francisco Pacheco, compositor, escritor, cantante. Y Pacheco, además, es integrante de la cofradía Diablos Danzantes de Cata, Estado de Aragua, del equipo nacional promotor Francisco Pacheco, de Viva Venezuela, mi patria querida. Está también el tercer capataz e integrante de la cofradía de los diablos danzantes de Ocumare de la Costa, José Rafael Vázquez Crocker. José Rafael es parte de la cuarta generación familiar que desarrolla esta tradición. Tiene mucho que contar. Y nuestro ministro Ernesto Villegas, vocero principal de la gran misión Viva Venezuela. Francisco Pacheco, cuéntame, esta celebración, esta tradición del Corpus Christi. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Es una tradición de muchos años, de siglos, en nuestro pueblo. Y realmente, aunque nosotros nos vestimos de diablo, cualquiera piensa que nosotros somos gente mala, ¿no? Pero de todo lo contrario, la posición, la manera de vestirse, el respeto hacia la iglesia, es precisamente la sumisión que hace el diablo ante la presencia del santísimo sacramento, ante la presencia de Dios. O sea, que no somos diablos de maldad, al contrario. Somos unos diablos que, de alguna manera, nos enfrentamos al bien para que ese bien doblega. Triunfe. Triunfe sobre el mal. Correcto. Es la lucha del bien contra el mal. Y estas manifestaciones tan expandidas, ¿no? En la cultura venezolana, en la tradición venezolana, en tantos lugares del país, sobre todo en la costa de Aragua, ¿en qué momento comenzaron a expresarse, a sentirse, Francisco? Mira, yo, en mi caso, yo tengo más de 50 años bailando diablo. ¿Toda la vida? Toda la vida, prácticamente. Nosotros arrancamos bailando diablo, una de las condiciones o de las normas para bailar diablo es haber hecho la primera comunión, porque el diablo, como tal, debe siempre tener una protección. Claro. Y la única manera de protegernos y de poder rezar, aprendernos las oraciones, es haciendo la primera comunión. Entonces, es una de las reglas principales. Ya estabas protegido cuando empezaste a bailar. Entonces, además de eso, bueno... ¿En cata? En cata. Y, imagínense, si yo tengo 50, por lo menos 50 años bailando diablo... ¿Cuántas generaciones? Yo, hay gente que yo he oído en mi pueblo, que yo jamás la conocí. O sea, imagínense, esta es una tradición que tiene más de 400 años, quizás. Porque, según la gente que ha hecho estudios sobre los diablos danzantes de Venezuela, hablan de los diablos que se gestaron precisamente aquí en Caracas, y de aquí de Caracas, pues se fueron propagando... Expandiendo. Y, sobre todo, tiene un gran componente de la herencia cultural africana. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. El baile. Tiene el componente africano, pero además tiene el componente indígena, que es la maraca. La maraca que nos acompaña. El colorido, que tiene mucho que ver con la parte indígena. Se combina lo africano, lo indígena, lo español. Por ejemplo, en el caso de los diablos danzantes de Aragua, que son las cinco cofradías que hay aquí, que es el estado venezolano que más tiene cofradías de los diablos danzantes. Hay cuatro que se utilizan, cuatro precisamente, el cuatro como instrumento para el acompañamiento. Pero además tenemos la de Chuao, que en vez de cuatro usa la caja, lo que llamamos caja. El redoblante que se usa además en Yare y en los diablos danzantes de Marguata. Correcto, los instrumentos, porque por los instrumentos, el ritmo, los estribillos, los coros, los bailes, tú vas sacando la evolución al pasar del tiempo, ¿verdad? ¿A quién vamos a presentar primero de estos cuatro cofradías que vienen? Bueno, la primera cofradía... Cinco cofradías. La primera cofradía que tenemos es la presencia de Okumare de la Costa. ¡Adelante, Okumare! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. La segunda compradía en presencia de los diablos danzantes del pueblo de Cata. ¿Ahí llegó la gente de Cata? La gente de Cata. Vamos a ver la gente de Cata pues. La gente para poder aguantar la máscara y para un poco mostrar eso en la comisión. Siempre está viendo hacia abajo. La gente para poder aguantar la máscara y para un poco mostrar eso en la comisión. Es un arte popular. Tenciera compradía. Un aplauso, vale. Diablos danzantes del pueblo de Cuyagua. Estos que están haciendo actos de presencia en este momento hacen retiro los diablos danzantes de Cata. Presencia a los diablos danzantes de Cuyagua. ¡Aplausos! El diablo hace su traje dependiendo del gusto. Se despiden los diablos danzantes de Cuyahua y recibimos a los diablos danzantes de Turiamo, el pueblo de Turiamo, que hacen vida en Maracay, en subas barriadas de Maracay. Turiamo, Turiamo. El recurso y la formosa. Venos, mira, Turiamo a bailar. Turiamo, porque nacieron en el pueblo de Turiamo. ¡Bravo! 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 Se despiden los diablos danzantes de Turiamo, y estamos recibiendo a los diablos danzantes de Chuao, el pueblo de Chuao. El Chuao heroico, el Chuao heroico. Pueblo heroico. El Chuao heroico. El Chuao heroico. El Chuao heroico. El Chuao heroico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Tambor, tambor, tambor! ¡Fuera, Pataruco! ¡Fuera, Pataruco! ¡Fuera, Pataruco! Con eso, señor presidente, no se le acerca ningún maleficio y nadie le hace daño. Esa es una protección, porque eso está rezado. 42 años. Fuera todo el mal. Diablos, diablas, demonios, demonios. ¡A mis pies! Gracias, José Rafael. Mira, José Rafael, cuéntame tu vida. ¿Cuándo empezaste tú con los diablos allá en Okumare? En 1982, señor presidente. Bueno, esa era la fecha más o menos. Yo todavía no conocía a Silvia. ¿Dónde estabas tú, Silvia, en el 82, chica? Porque tú no me veías. Yo me la pasaba en Okumare y en Cata. En el año 82, 83, 84. Primero llegábamos en Carpas. Nos íbamos, que te digo yo, un viernes en la tarde, hasta el terminal de Maracay. Y en el terminal de Maracay uno agarraba un autobús que era gordo, así, ancho. Todavía existen. Nada, guará. Colectivos unidos. Colectivos unidos. Y uno iba, nos sentábamos al final ahí, un, 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 curva y curva. Y después llegaba ya la parte baja, la recta, Okumare y la Costa. Okumare y la Costa. Había, lo recuerdo todavía, había como un malecón viejo. Y al final del malecón había unos restos de una construcción de Juan Vicente Gómez. Hacia la izquierda del malecón. Si mal no recuerdo. Y luego uno agarraba un autobusito blanco pequeño para Cata. Cata creo que es una de las playas más bellas que yo conozco. Cata y Catica. Uno va, yo estaba en condiciones físicas, tanto como ahora. Y uno nadaba, era un reto, vamos nadándonos hasta Catica. Una hora, hora y media. Pues también uno podía por una montañita pasar a Catica. Y él pasaba caminando la montaña. Y en Catica uno ponía su carpa y era feliz. Feliz. Ahí en Catica había dos piedras grandes, se hacía como una piscina. Y realmente aprendí a apreciar, a querer mucho a esos pueblos. Ocumar de la Costa. La gente, digamos, muy cariñosa, muy solidaria. Recuerden Ocumar de la Costa que había un montículo en homenaje al libertador Simón Bolívar que decía, aquí estuvo el libertador y decretó la liberación de los esclavos el año tal, 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 tal. Cuando llegó de Haití para liberar a los esclavos. Bueno, ahí hay un caserío, un caserío independencia, que ahora le dicen el playón. El playón que se cuenta que allí fue donde, uno de los sitios donde el libertador Simón Bolívar planeó la libertad de Venezuela. Por eso se llama municipio libertador. Fue cuando Bolívar llegó. Yo estoy leyendo un libro de Bolívar, Pacheco. Lo recomiendo. Lo recomiendo ampliamente. Escrito por Luis Brito García. Confieso al pasar de tantos años y de haber leído tanto a Bolívar, tanto Indalesio Aguirre, Miguel Acosta Sáine, Tomás Polanco Alcántara, que es una de las biografías cronológicas más completas, hechas bajo la investigación de Tomás Polanco Alcántara, que era un intelectual conservador, pero realmente dibuja al Bolívar revolucionario. Lo descubre y lo dibuja, lo escribe. Yo regalo mucho ese libro en varios idiomas. El libertador se llama The Liberator. Descubrí en este libro de Luis Brito García ayer, me llegó a mis manos, no lo conocía, uno de los libros más completos, con secretos del libertador Simón Bolívar, del verdadero Bolívar, ese que Chávez despertó, ese que Chávez nos enseñó. Yo lo recomiendo. Si Luis Brito García lo permitiera, ñañe, me gustaría publicarlo en todas mis redes sociales, porque creo que hay que leer a Bolívar, hay que traer a Bolívar, al Bolívar verdadero, al revolucionario, al que tenía su rejo, porque Bolívar tenía su mandador contra los colonialistas, contra los imperialistas, Bolívar tenía su mandador contra los esclavistas, contra los godos, y Bolívar quiso no solo la liberación de Venezuela, de América, la independencia, Bolívar quiso hacer una revolución, que en la época se llamaba república, porque creyó en la igualdad, todavía no se llamaba socialismo, pero estoy seguro que si Bolívar hubiera conocido las ideas del socialismo utópico, o del socialismo científico, hubiera sido el gran líder socialista del mundo, Bolívar. Estoy seguro, porque como decía el comandante Chávez, Bolívar fue un precursor del socialismo latinoamericano, Ernesto. ¿Cómo te sientes, Ernesto? ¿Qué me puedes contar de esta hermosura, de este poder espiritual y cultural, de las cofradías, de los diablos danzates que tenemos aquí presentes? Bueno, presidente, agradecido con usted, porque si usted no hubiese confiado esa responsabilidad que me ha dado de estar al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quizá no hubiera podido tener la experiencia de conocer de primera mano el mismo día del Corpus Christi, en distintos años, a tantas cofradías que tienen esta tradición viva de generación en generación. ¡Qué privilegio, Ale! Hemos podido estar en Yare, en Tinaquillo, en Orituco, ahora también con los compañeros de Nayuatá, y en Aragua, en Carabobo, que tiene Aragua la mayor cantidad de cofradías. Yo quiero adelantarles, yo sé que ustedes tienen preparado para Cuyagua en octubre, ¿verdad? Pero ahora viene el segundo capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, que casualmente vamos a tener del 20 al 23 de este mes de junio en Aragua, Carabobo y Cogedes. Y estamos trabajando en un encuentro, invitarlos a ustedes a un encuentro de diablos de estos tres estados, porque en Cogedes también hay diablos, en Tinaquillo, en Carabobo tenemos diablos y en Aragua tenemos diablos. Bueno, el 18, ministro, el 18 de junio se va a hacer un encuentro regional de diablos danzantes. Lo podemos... Eso se va a hacer en la gran misión viva de Venezuela. San Mateo. Correcto. San Mateo. Es San Mateo, municipio de Bolívar. Que es bolivariano. Correcto. Yo le iba a decir además, presidente, escuchando su reflexión sobre Bolívar, que conversando con el alcalde Wirmen Leal, que es alcalde de Ocumar de la Costa, y es Diablo Danzante, sobrino de Francisco Pacheco. Alcalde Diablo, pues. Con una sopa de jurel que estábamos tomándonos en la orilla del río. No lo digas a esta hora porque el hambre apremia. Ellos allí estaban haciendo un planteamiento, presidente, y es relativo a la celebración de un día histórico que rememora la gesta independentista y que permitiría, Wilmer, tú me corriges, incorporar en el lapso de las clases del periodo escolar la celebración de ese día con el tricolor nacional. Porque nosotros debemos reconocer que cuando modificamos la celebración del día de la bandera del 12 de marzo para el día 3 de agosto, quedó la celebración del día de la bandera fuera del lapso escolar. Entonces los niños dejaron de hacer las banderas de lustrillo. Y entonces la fecha la tienen en propuesta desde allí, desde Ocumar de la Costa y de Cata, para que volvamos a celebrar en periodo escolar un día asociado a nuestro tricolor. ¿Qué dice Wilmer? Bienvenido. Saludos, saludos, presidente. Gracias por la invitación. Gracias a Ocumar de la Costa. Bueno, presidente, ahí tenemos una fecha histórica que fue cuando estuvo, venía Francisco de Miranda y venía con el tricolor venezolano y hondió ahí en Ocumar de la Costa. Fue la primera batalla y pudiéramos decir que fue la primera, o sea, llegó el tricolor venezolano y ahí hubo sangre. O sea, hubo la primera batalla naval, el primer combate, y fue el 27 de abril de 1806. Entonces, es un mes, es un día que las escuelas están en actividad y se puede cambiar la fecha. Nosotros lo debemos, nosotros, o crear una. ¿Creamos una, no? Claro. Mira, ¿cuándo me va a invitar Pacumare, chico? Cuando usted quiera, presidente. Vámonos a Pacumare, claro, vámonos a Pacumare. ¿Llego por la carretera o llego por la mar? Agarrar y el limón. Por la carretera nos vamos. Bueno, ahorita andamos en dos autobuses. Ya me ha entregado, mira. De los que usted conoce. Me ha entregado, Pacheco. ¡Pacumare, vamos Pacumare! Vámonos Pacumare. Aquí me entregaron, atención, ministro, atención, compañero ministro Velázquez Araguayán. Me acaba de entregar Wilmer Alexander Leal Medina, alcalde Diablo del municipio Costa de Oro, una carta donde me solicita el arreglo de la carretera que va rumbo a Ocumare, la costa. Eso arranca en el limón. En el limón. Aquí está bien detallado, bien detallado. Bueno, yo le pido al ministro Velázquez Araguayán que se apersone en todas esas poblaciones, se reúna con el alcalde de Ocumare de la Costa y vamos a empezar a arreglar la carretera, que es una carretera que nos conduce a lugares históricos, turísticos, a playas hermosas. Porque por esa vía, si mal no recuerdo, por esa vía uno llega, porque mis recuerdos son de los 80. Uno llegaba a Ocumare de la Costa, iba a Cata, pero aquí a la derecha está Cuyagua, pasando el río. Así es, 15 kilómetros más allá de Cata está Cuyagua. Cuyagua queda aquí, pasando el río. Así que estamos beneficiando a todas las poblaciones. Enripitiel para abajo. Está el pueblo de Cumboto también. Está el pueblo de Cumboto. Y el turismo, presidente. Está la base naval de Turiamo. Está la base naval de Turiamo. El turismo, que es muy importante. Así que muy pronto, de verdad. Muy pronto quiero estar allá para que suenen las maracas, los tambores y para que los diablos salgamos a danzar. Vamos a despedir. Amén, presidente. Con los diablos danzantes, vénganse para acá. Vamos a tomarnos una foto. Al son del tambor. Claro que vamos a ir muy pronto. Al son del tambor. Esta es la tradición venezolana. Chuao, Chuao. Estos son los héroes, mira. Estos fueron los que capturaron a los mercenarios que nos iban a invadir. ¡Viva Chuao! Papá de la furia. Venga para acá pues una foto, muchachos. Bueno, que suenen los tambores. Que suenen las maracas. Ahí agachadito. Ajá. Agachadito, agachadito. Agachadito ahí. Agachadito ahí. Agachadito ahí. 20 Pacheco. 20 Pacheco. Ernesto. José Rafael. Agachos, agachos. 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 Que viva. Que viva la gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Que viva los diablos lanzantes de Venezuela. Que viva. Que viva la patria. Que viva. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias Venezuela! ¡Muchas gracias! Justamente en este ámbito religioso y también cultural quiero invitar a nuestros compañeros que están el día de hoy compartiendo con nosotros, que son miembros de la Diablada, como le dicen ustedes acá en el argot de esta manifestación cultural, que además es patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Estamos hablando de la cofradía Diablos Danzantes de Cata. Bienvenidos una vez más. Quiero que me cuenten brevemente su experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes danzando con los diablos en Cata? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Como bien tú lo decías, somos de la cofradía de los Diablos Danzantes de Cata. En mi experiencia ya yo tengo 32 años como Diablos Danzantes, manifestando esa diversa manifestación cultural. ¿Tú eres promesero? ¿Has hecho promesas y así iniciaste? Empecé como promesero. Ya hoy en día no pago promesas, sino que me gusta... Lo agarré como tradición, como algo que nos dejaron nuestros ancestros, ya que es una tradición que viene desde más de hace 400 años atrás. En el 2012 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad. Eso ha sido una buena noticia para la cultura venezolana y para ustedes que practican y forman parte de la cofradía Diablos. El Estado de Aragua, Jesús, tiene cinco cofradías de las 11 que están en toda Venezuela. ¿Es así? ¿Es así? Para elevarse como Patrimonio Cultural e Inmaterial a la UNESCO, ¿correcto? Correcto. Bueno, excelente. Cuéntame un poco sobre tu rol, Joe, de cuarto capataz en los Diablos Danzantes de Cata. ¿Cuántos años tienes tú en la manifestación? Primeramente de todo, buenas noches. Mi rol cuenta con 30 años de... en la cofradía. Empecé... bueno, empecé escondido de mi papá porque mi papá no quería que yo bailara. Ajá. Primero eso. Segundamente, este... sigo como promesero. Cualquiera que quiera pagar una promesa, yo se lo puedo hacer al igual que... O sea, que a través de ti hacen... piden y ustedes hacen como el pago de esa promesa de los devotos. Exactamente. Por lo menos la persona que quiera pagar una promesa... Ok. ...pide dos diablos. Ah. Que esos dos diablos los van a acompañar en la travesía hacia la puerta de la iglesia. Ah, ok. Ok. Exactamente. Sea como tú quieras pagar la promesa, si la quieres pagar de rodilla o de pie. Mmm, muy bien. Diablos Danzantes del Corpus Christi. Pero además hay algo y un mensaje que es, creo, para mí, el más hermoso y significativo de esta manifestación cultural. Que es el triunfo del bien sobre el mal. Ustedes tienen más de 30 años participando en esta manifestación cultural. Me imagino que cada año sienten en su corazón la maravilla de ser como parte de ambos bandos, ¿no? Exactamente. Mira, porque, mira, ahí la cuestión es que nosotros somos diablos sumisos. Uh-huh. Es el diablo siendo sumiso delante de Jesucristo. Que es una, bueno, como decirte, mira, aparte de cultural, es religioso. Uh-huh. Y, ¿cómo es que este? Ahí se me pasó. Bueno, va, acompañas, exacto, acompañan y justo al momento de llegar ante el Santísimo Sacramento del altar, pierde poder el mal. Exactamente. ¿La población de Cata participa en esta tradición y de qué forma? Bueno, mira, nosotros participamos en una novena después de Semana Santa. Uh-huh. O sea, el Corpo Crisitica es, nosotros contamos el noveno jueves después de la Semana Santa. Eh, allí, posterior a que llegan, eh, ese noveno jueves, ya nosotros nos preparamos desde un día antes de ese jueves, eh, con unos ensayos, un mes antes, ya, eh, ellos como Capatá y Los Perreros hacen, eh, los respectivos ensayos de preparación hacia ese día, pues. Bueno, luego ese día, eh, vamos al ritual a la iglesia, eh, como tú estabas hablando de, de los promeseros, o sea, todo el que vaya a pagar promesas ese día, eh, tiene compañía de dos o tres diablos, dependiendo la cantidad de personas que vayan a pagar la, la promesa. Muy bien. Y no pueden entrar a la iglesia, ¿sí? No, nosotros los diablos no entramos a la iglesia. Eh, por lo menos, en un ejemplo, tú vas a pagar alguna promesa, tú llevas tu respectivo velón, eh, nosotros te acompañamos, por lo menos en este caso, eh, compañero y yo te acompañamos, tú vas metida en el medio, eh, el cuatrista va al lado contigo, va tocando, nosotros vamos bailando, o sea, como que haciéndole una burla al diablo para, eh, ¿cómo te digo? Eh, 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 repeler esa, 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 esa maldad, pues. Ok, y acompañarlos a acercarse a nosotros, señores. Hacia, hacia el Santísimo Sacramento. Quiero que me cuentes sobre este encuentro que habrá el próximo octubre de las cofradías de los diablos danzantes, ¿dónde va a ser? ¿Cuántas cofradías estarían allí presentes? Mira, este, el reencuentro sería, este, en Cuyagua. Uh-huh. En el pueblo de Cuyagua, le corresponde este, este año al pueblo de Cuyagua, estarían las 11 cofradías... De todo el país. ...de a nivel nacional. Y eso sería, ponle uno, dos, tres días. Imagínate. Que, por lo menos, tres días para ir instalando al personal. Y el último día sería, el último día que se va a hacer todo lo que se hace, todo pasando por el frente de la iglesia. Uh-huh. Con mucho respeto, por cierto. Uh-huh. Y, bueno, y el que quiera ir a la Cuyagua, en ese tiempo, puede ir, está invitado, lo invitamos. ¿Y quién quiera formar parte de los diablos, que quiera iniciarse en la tradición? Bueno, mira... Tienen que pasar varias pruebas. Como dijo, como dijo Pacheco en su entrevista anterior con el presidente, el requisito fundamental, por lo menos nosotros que somos de Cata, es hacer la primera comunión. Ah, ok. Ese es el requisito fundamental. Ok. Primero, hacer la primera comunión. Luego... Hacer su oración. Aprenderte tus oraciones, porque entonces, o sea, cada... Y después le damos lo que es la parte teórica, que es el ensayo para que aprendan cómo se baile, qué es lo que tiene que ser y qué no. Bueno, esto es parte entonces de la formación en esta manifestación cultural, patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad por la UNESCO declarada en el año 2012. Diablos danzantes del Corpus Christi. Es momento de despedir y agradezco a todos ustedes, Orianda, Joe, Alejandra y Jesús, por su presencia y por estar compartiendo este ratito con nosotros. Ojalá.